Y esta muchachita es del Perú. ¿Qué dice ella sobre el Perú? Los incas, los mayas, dice que lo importante hoy es la juventud, que están muy desubicados, no importa el país en que estén, tiene razón. Que hay que prestarle más atención a la juventud, que aunque ellos lucen que tienen todo bajo control con su celular y la foto y el Instagram y el social media, que la mente no la tienen bajo control. Se entretienen en esas cosas por el nivel de angustia que ellos sienten en su corazón y en su cabeza. Y dice, Francis, por favor atiende eso. ¿Ven qué bonito? De Perú. Fíjense, yo sí estaba atendiendo eso hace años y a nadie le gustó, porque el tema es la adicción a la electrónica, al celular. Y tú no debes tratar de quitarle una botella de licor a un alcohólico, porque si no te cuidas, te entra a golpe. Es igualito de tratar de ayudar a las personas con su adicción al celular. Tú terminas mutilada y sangrando en el piso. Así que yo sí traté, escribí un libro sobre eso, en tres idiomas. Se vendieron diez copias. No es verdad, se vendieron treinta copias. No sé ni cuántos se vendieron. Muy poquitos. Pero ella tiene razón lo que está diciendo. Decline increíble, pero no lo enseñan. Y una foto, mira mi comidita. Y lo que tienen por dentro es horrible el proceso que están sintiendo. Ahora, se lo dice a ellos, te lo niegan. Se lo dice a los padres, te lo niegan.